¡Suscríbete! ¿Qué tal? Saludos a su dios el escorpión dorado, este pinche vídeo a ustedes le están dando play, güey, y es gracias a ustedes, culeros, porque desde hace muchas, muchas semanas o tal vez meses, lanzamos la pinche convocatoria para que los candidatos a la presidencia se subieran al escorpión al volante, y ya tenemos contacto con todos y cada uno de ellos, de los cuatro que nos quedan por lo menos, y hoy serán testigos de la primera entrega, sí. Hoy veremos las entrevistas con Jaime Rodríguez el Bronco y José Antonio Mid el Leono, fueron los dos primeros que confirmaron fecha y que hoy les entregamos, ya también contestó la gente de Ricardo Anaya y la gente de Andrés Manuel, ninguno de los dos ha rechazado a su dios, ahora sí que dicen que sí, pero estamos tratando de cuadrar las pinches agendas, porque dicen que tienen un chingo trabajo y que andan en una pinche campaña muy cabrón, no, pinches, el punto es que aquí estarán en la siguiente entrega, chido por esos cabrones que quieren tu pinche voto, y que por primera vez en la historia se someten a el trolleo del dios del internet, la primera vez que unos pinches políticos, unos pinches candidatos presidenciales, se topan cara a cara, frente a frente con el dios del internet, con el troll de troles, con el hater, creador máximo supremo, su majestad y su santidad, el escorpión dorado, fase 3, sean testigos de historia, hecha video, como se los dije, gracias a ustedes, porque ustedes a través de las redes sociales, hicieron ver el poder del pinche dios del internet, esta entrevista se hizo con las opiniones, con lo que ustedes dijeron, con lo que ustedes querían saber, con lo que ustedes querían que los trolleara, y con lo que ustedes querían que les cuestionara, así que, ahí les vala de hacer hijos, la entrevista al más puro estilo del pinche escorpión dorado, al volante, yo se los propuse, yo se los dije, y aquí está uno de los pinches fajadores, uno de los pinches cumplidores, que se va a rifar, y que se está exponiendo a la ponzoña del escorpión dorado, el bronco al volante, José Antonio Mil, está, al volante, con el escorpión dorado, que pasó el escorpión, tenía muchas ganas de conocerte wey, a ver si tú habías sido el del meme de Leono, porque con eso es que los trolls me traen, quería yo ver quién había sido el que se le había ocurrido, ¿a poco, a poco, a poco tú crees que yo inventé a eso de Leono? No, 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 para que me explicara, Yo sé que eres como más norteño, o sea, hablo de tu público y demás, pero, ¿ya te empiezas a conocer la banda del centro y del sur y esas madres o no? Sí, ya, después de que dije que les voy a mochar la mano, ya empiezan a contestar, ya empiezan a conocer. ¿Qué pedo wey? Fue como de las cosas más mencionadas en el biche debate wey, mocharle la mano a los biches, ¿neta si le vas a mochar la mano o le hiciste pura mamada? No, no, si a de veras tú, o tú que crees, que se deba o no se deba hacer. Pues no sé, pero yo por si acaso me voy a manejar así. Agarra el volante. ¡Ah, estoy agarándolo con mis buñoncitos! No venía preparado, pero mira, le traigo un piche muchillo. Te lo volaste ahorita del reservor. ¡No, cómo crees, wey! Por eso nos vienen siguiendo estos caras ahorita. ¡Lo van recortando, wey! ¿Cómo ves la propuesta de ese cabrón que quiere cortar las manos? No, ya ni la chinga, cabrón. Ahora, si hay que meterlos a la cárcel, wey. ¿Pero no hay que tasajearlos ni matarlos? No, 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 no. ¿Estás en contra de la pena de muerte de esas madres? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Imagínate, wey, que andemos ahí regresando. Mira, la pinche basura electoral de mierda. ¡Ah, tenían que hacer el PRI! ¡Oh! Lo mandaste a poner, wey. ¿Qué pasó? Oye, ¿y cómo se siente ser el líder de los Thundercats, Leono? ¿Qué características tiene en común Leono y José Antonio Amit? Mira, el pelo no, porque yo sí veo que él tiene un poquito más de pelo. ¿Un poquito? Sí da la impresión de que tenemos, por lo menos, esta bicolaridad. Va a dejar claro, ¿sí a la pena de muerte? Sí a la pena de muerte en algunos delitos. ¿Y la gente crees que te lo va a aplaudir o te lo va a p*** y criticar? No lo sé si me lo aplauden o me lo critiquen, yo creo en eso. Yo creo en eso. Y yo no puedo ser hipócrita al estarle diciendo a la gente lo que no creo. El otro día vi, de tus primeros escándalos, que Miquel, Arriola y tú se subieron en un carro y son unos genios. Nosotros sacaron de conclusión que había tráfico en la pinche ciudad de México. Oye, nos costó mucho trabajo y nos sorprendimos. Nosotros llegamos bien rápido, bien rápido, a todos lados y de repente, resulta que había más coches en la ciudad. Pues está muy cabrón, güey. Oye, pero o sea, estuvo bien divertido. Eso fue porque le querías confiar a tu dios en el escorpión dorado, por eso. Pero no me salió, güey. Sí me dijeron que había niveles y que la verdad, a mí el dorado sin camisa no se veía viejo. Tú llegaste a ser candidato con algunos pinches escándalos detrás, güey. Por ejemplo, uno sobre las pinches firmas que fue un puto desmadre, que el app no servía, que falsificaron firmas o credenciales y todo ese pinche pedo. ¿Eso te afectó? ¿Te dio más poder, güey? ¿Qué pasó ahí, cabrón? Pues claro que afecta porque si la autoridad dice que pasó eso, la gente cree que eres un tramposo. ¿Qué te dan cuando tú vas y compras algo de regreso? Un voucher. Un voucher. A mí el INE no me dio voucher. Entonces el INE no puede probar que yo le mande eso. Yo le envié, se suponía que la aplicación podía tomar nomás fotos de credencial de lector. Y tomaba fotos de cualquier cosa. Nosotros lo que enviamos es credenciales y firmas de gente que nos dio su voluntad. Yo mandé nomás 16 firmas. Yo, Jaime Rodríguez. De mi mujer, de mis hermanas, de mi mamá. ¿Sí me votaría por ti, güey? Pues creo que sí. Siendo amigo de todos los partidos políticos, ¿escoges al PRI? Eres amigo de todos los niños, güey. ¿Por qué escogiste ser candidato del PRI, güey? Mira, me escogieron a mí. ¡Ay, cálmate! Ya se te subió, antes era chido. Mira, son tres partidos. El PRI y el Valián es el Partido Verde. Y la verdad que pasó a lo que estuvo padre. En todo el mundo, en todo el mundo, la gente desconfía de los partidos. Pues sí. En todo el mundo, la gente está enojada con los gobiernos. Y si eres del PRI o de la América, pues ya valió madre. Y te voy a decir cuál fue la solución. Bueno, sí, sí, sí. Y si le va uno al otro. Ahora, le pueden ir a Cruz Azul, güey. No, a ese sí estás jodido. Y la Cruz Azul le uno al final. Exactamente. Y ya va que te platico. Para que te pongas aquí, como en la América, te voy a poner una canción así chingona, güey. Para que haganles como pinche onda, eh. Este es el grupo, el bailador. Este es el grupo, el bailador. Este fue uno de tus éxitos más grandes, ¿no? Sí, este es el grupo. Para que te pongas aquí, como en la América, te voy a poner una canción así chingona, güey. A todas las chingas en casa, el año sigo. Vas atontornando, ves como de bailar. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó. Se es el peor bailador. Llegó, llegó. Se es el peor bailador. Ya llegó. Ándale. Ya se acabó. Oye, ¿por qué no has dicho en todas? Ya llevamos como 10 minutos de entrevista y no has dicho, hola, soy José Antonio Amid. Ah, porque ya lo dije en el debate, güey. Pero como 37 veces nada más, igual la gente no te ubica bien. Soy José Antonio Amid. Soy José Antonio Amid. Pero ya les quedó claro que son unos genios. No, hombre, unos genios. Sí, que soy José Antonio Amid. Soy José Antonio Amid. Ya vamos de gane, güey. Ya vamos de gane. Ya se avance. Existe también el rumor que como está el piche Andrés Manuel como muy arriba y están como peleándose el segundo y el tercero Anaya, vuelva de nueva cuenta ese famoso Prián. A ver, vamos a ganar esta elección. ¿Se van a unir Anaya tú? No, vamos a caminar. Yo voy a buscar que se sumen a mi proyecto mucha gente. Ajá. A ver si queremos ganar la elección. A nadie le alcanza solamente con el voto de sus partidos. Lo que yo quiero es que se entusiasme mucha gente con el proyecto y que la gente diga así. A mí me late eso que dicen los jóvenes. A mí me late la seguridad social para el trabajo doméstico. Yo sí quiero eso que están diciendo de las inversiones y de la apertura. A mí sí me late esto que están diciendo la pobreza extrema en la primera infancia. Y van a ser muchos los que se convenzan de que soy la mejor alternativa. Y van a haber muchos que se den cuenta que lo que Andrés está vendiendo son mentiras. Son mentiras peligrosas y son ideas que no han funcionado ni en México ni en el mundo. Y que en donde se han implementado, al final lo que ha venido pasando es que las familias se pusieron en riesgo, perdieron sus empleos y perdieron su vida. En algún momento, porque se ha dicho que están para restar votos al pinche líder, al Voldemort. Que no se puede mencionar su nombre porque se enoja a Andrés Manuel. Entonces, está ahí para restarle votos y agarrar palos suyos. O para unirse a alguno del segundo o el tercer lugar que se llaman Anaya y Mid. ¿Eso es cierto o no? No, no es cierto. Me colgaría a mi mamá, cabrón, si yo hago eso. O sea, que te mochen los huevos si tú te unes a uno de esos dos. Yo no me voy a sumar a nadie. O sea, yo le voy a dar hasta el final como el llanero solitario, güey. La gente te está reclamando y tú has estado diciendo que vas a meter a la cárcel a la pinche gente corrupta. Ya los metí, güey. Pues, ¿cómo le vas a hacer, cabrón? Si todos son tus amigos. Les mandamos un saludo a todos, güey. Ajá. Por eso no nos puedes entrevistar. ¿A quién metiste a la cárcel? Ahí está Duarte, ahí está Borges y ahí está Padrés. ¿Y no eran tus amigos esos? No importa, cualquiera que se porte mal. Ah, sí, a la chingada. Sí, a la chingada. Mi mariachi, ¿cuál se van a rifar ahorita? Los caballos panzones, no te lo sabes. Ay, cabrón. Oh, qué pasó. Grítale mi bronco. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ey, y aparte te tengo un reclamo, José Antonio, chingada madre. ¿Otro? ¿Otro reclamo? Del inframundo. ¿Viste la semana lo que puse? ¿Qué pusiste? Es una pinche mamada. Me dijeron, güey. ¿Qué te dijeron? Que andaba por ahí otra gente de dorado y sin camisa. Exactamente. ¿Qué rollo con eso? Con tus candidatas estas del Tecama. Eso es lo malo de ser tan popular, güey. Eso es lo malo de ser unos pinches piratas de mierda. Yo por más que les pido que se dibujen como León o se van a decir yo mero, no los convenzo, güey. ¿Pero por qué están chingando mi imagen? No, mal, güey, mal. Inaceptable. Hay que condenarlos a una buena troleada de internet. No, hay que demandarlos a los cabrón. Tú vas a ser como el jefe de todos ellos si es que ganan, ¿no? Claro. Entonces mételos a la cárcel. O a las que hayan organizado este pinche pedo. Se las descargamos al bronco, cabrón. Que los ponga en orden, güey. Y todo el mundo tiene una cuenta de sellos. Mira, todos se traen sellos. ¿Qué traes a pinche vato loco? A pagar la pasión moneda, papá. A poco luchador, güey. A huevo, güey. ¿Y tú? ¿Cuándo saliste del reclo? Ya tienes cinco meses. ¡Uy, no mames! Ya todo una vida. ¿Y por qué te metieron a la cárcel? ¿Por qué? Ratero. ¡Y ya valió mal! ¿Sí sabes la propuesta de algunos? Sí. Cortarle la mano. Sí, es cierto. A ver, cuando estuviste en el reclo, ¿aprendiste más mañas o te pusiste más chingol? Pues aprendí un poco más mañas, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Eso está cabrón, no, güey? Porque dicen que te meten al reclusorio y aprendes más, a ser más cabrón, güey. En lugar de decir, ya no voy a hacer nada. Estás más relajado. Sí. Entonces saliste más pinche encendido que cuando entraste. Un poquito más. Está cabrón, ¿no, güey? ¿Y por qué no buscas trabajo en lugar de pedir dinero o de seguir revintiendo? Sí. Porque, pues, a lo mejor sí tienes razón, ¿no? A lo mejor sí voy a buscar ya chamba. Ándale, pues. Estaría chingón. ¿Cuántos años tienes? 30. 31. 31. Chido, güey. Pues te deseo, no traigo nada, güey, pero tienes 31 años y tienes la vida por delante, ponte a chambiar, culero, ¿no, mami? Así, así, ¿eh? Ten una tecate. Eso. Miren este p... ¡Muévete, chingada madre! Así es como se arregla el pinche tráfico. Grítale, grítale. Y es de los de Andrés. No, grítale, muévete. Te digo, te digo que es un peligro. ¡Muévete, pendejo, grítale! ¡Ay, por qué no! Eso es lo que me dicen todos mis asesores. Tú habla más fuerte, güey. Exactamente, sí. ¡Qué dito, con calma! ¡Cuál, qué dito! Grítale. ¡Muévete, hijo de tu pinche madre! Te voy a decir... ¡Ay, míselo! De repente, ahí en el Monte Carmelo, güey. Ajá. ¿Me estás alboreando? Ahí estaba, ¿no? La novicia limpiando acá bien, ¿no? Las palomas, todo muy bonito. Y de repente llegan las palomas. ¡A la chingada! ¡Van a la chingada! O sea, la madre superior le dice... Tú dile. Y a solitas se van a la chingada. Así antes nomás. ¡Ah! Y a solitas se van a la chingada. Y ya. Ya con eso. ¡Qué bueno que no eres comediante, pinche, José Antonio! Porque si no, ya valió mal. Mamá, mamá. Este... De grande, quiero ser presidente. Y le contesta a su mamá. ¡Qué estás, pendejo! ¡Qué estás, estúpido, idiota, pinche! Así, con tu pinche cara toda... ¿Qué te pasa, pende... Y le contesta a su hijo. No mames, si hubiera sabido que habían tantos requisitos, ni le hubiera entrado. ¿Qué le dijo un frijol a otro frijol? ¿Qué le dijo? A la noche va a haber pedo. Ahí te va uno colorado. A ver. Dice... Pero eres cruel. Y tiene que ver con mochar gente. Entonces te va a gustar. Están, güey. Así amanece en el hospital. Y de repente así. Voltea y estás en una cama. Y le dice... ¡Doctor, ¿qué me pasó? Ya llega el pinche, doctor. Le tengo dos minutos. ¿Cuál es la buena o la mala? Pues en chinga, güey. Las dos, dígame. Bueno. La mala, le tuvimos que amputar las piernas. Y la buena, la verga le llega hasta el piso. A ver, ¿cuáles son tus propuestas reales? La propuesta así estrella de José Antonio, ¿cuál sería? Mira, siete puntos. Mujeres. Ajá. Queremos que tengan crédito a la palabra. Queremos que regresen a la escuela. Queremos que tengan casas de día para los adultos mayores. Y que no tengan que estarlos cuidando. Queremos que las estancias y las primarias sean el tiempo completo. Los vamos a multiplicar por cuatro. Una agenda de jóvenes. Queremos que en México todos terminen la prepa. Es bien importante, ¿eh? Para los que nos están oyendo. Si solo se quedan con dos ideas. Dos nomás. Ajá. La primera, hay que terminar la prepa. El que termina la prepa en México vive cinco años más que el que no la termina. Gana 41% más que el que no la termina. El que termina la prepa va a tener muchas mejores oportunidades. Y va a tener en mi gobierno garantizar educación superior. Y la segunda idea es que voten por mí. Pues andamos en campaña. ¿Eh? ¿Hace que chingón, güey? La otra propuesta es que reducir los impuestos. Bajar el impuesto sobre la renta. Bajar el IVA. Bajar el impuesto sobre la gasolina. Con eso tú vas a tener más lanita en la bolsa. Bajar el impuesto, pendejo. A ver, ¿qué le hacemos esto? No. Sácale el picho cuchillo. A ver, pendejo. Déjale estar el doble afila. ¿Qué pasaría si de repente ya él fuera su jefe al ratito? Hola, ¿cómo están? Ay, no salen a mi huevos. Díganle, ¿por qué van a votar? ¿Por qué van a votar? Por el bronco. No hay presión. Por el bronco. No hay presión. Por el voto. Eso dicen los putos. ¿Qué pedo con la policía? También, no sé si tú lo comentaste, güey, pero existe ese pinche pedo de que la gente está... Vemos a un pinche policía, vemos a la PGR, ahorita se cagan de risa porque está su dios. Y no lleva plática, no lleva placa en la cámara. No lleva placa en la cámara. ¿Y te da miedo, güey? ¿Cómo lo hacemos para que te diera una policía de la cual estemos orgullosos? Primero, trabajar con ellos fuerte. En Nuevo León nosotros trabajamos mucho con la policía, pero también hacemos que la gente abrace al policía. Policía, si tú lo madreas, no te va a cuidar. Si tú lo ves y te expresas mal de él, pues el policía siente... Acuérdate que el policía también tiene mamá, tiene hijos, tiene esposa. Nosotros en Nuevo León tenemos una universidad de ciencias de la seguridad. Antes de ser policía, la gente estudia. Si tú mandas a la gente a estudiar, va a ser policía profesional. Y eso cambia su actitud. ¿Ustedes se meten de militares y de policías porque no tienen otra? Claro. Algo que también he criticado muchísimo, que los pinches... Digo, traes cuello blanco, güey, pero los pinches políticos de cuello largo, de escritorio, de esas pendejadas, güey. De repente no palpan cuál es el pinche pedo que estamos viviendo, güey. Y cuando yo de repente me pongo a saber y a escuchar a lo largo de los años que te mataron a un hijo, que te balacieron ya dos o tres veces. O sea, son cosas que no le pasan a cualquiera. Y a la vez la gente piensa que no suceden hasta que le pasa a uno mismo o a algún vecino o a algún familiar. Claro, si tú tienes... A mí me han pasado esas cosas. Mi hija menor fue secuestrada. A mí me han querido matar. Me han destruido mi patrimonio. Entonces, soy sensible. Por eso yo busco ser esto, para intentar hablar con la sociedad. O sea, ¿qué pasa con una persona? Mi vida vale cinco mil pesos. ¿Cuánto vale la pinta? No, yo soy inmortal. El que me quiso matar, cobró cinco mil pesos por matar. ¿Cómo te vaciaron una pinche pistola? ¿Cuántos balazos te metieron? Dos mil ochocientos balazos en el demonio. Y entonces, cuando eso te pasa, pues tú dices, mañana me puede pasar. Entonces, voy a intentar el día de hoy, andar a toda madre contigo, divertirme, intentar modificar los criterios de alguna gente que nos escuche. Y evidentemente esa es la parte que a mí me mueve. Si yo quisiera ser presidente nada más porque quiero ser presidente y tener la banda presidencial, pues de nada sirve. Oye, ¿por qué no interactuaste tanto con la gente? Pues porque venimos con el pinche periférico y no se puede parar uno, güey. Está cabrón, es la carretera más grande del pinche planeta este. No sé si te gusta tu trabajo. Planeta no, carnal, pero pues ya ni pedo. ¿Por qué vas a votar? Por nadie. ¿Qué húmole, puto? Ahí está, güey. ¿Por qué vas a votar? No te hagas pendejo. Por nadie. Por la verga. ¿Cómo ves a tus ciudadanos? Eso es lo que piensan de los políticos, güey. Aunque se hubiera dicho que iba a poner escorpión dorado, güey. Sí, mi hijo que murió perseguido por la delincuencia. Una etapa difícil para mí. Complicada. Eso me sacó las garrapatas mentales que tenía. Y me hizo rectificar a lo mejor muchas de las cosas de mi vida. Porque finalmente eso está pasando en México con muchos. Hay muchos padres que no encuentran a sus hijos. Yo afortunadamente lo encontré. Y le hice una promesa. Dedicar el resto de mis días a cambiar la actitud de las personas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Intentando cambiar la actitud de las personas. Pero ya ando yo al frente para que la gente pues diga, bueno, él lo está intentando. Yo lo puedo intentar. Este sí es como la contienda electoral más musical que ha habido, ¿no? No, ya no están buenas, eh. ¿Cuántas ha sacado ya? Ah, está toda la madre, güey. Pepe, pepe, pepe. Ah, está todo daño, güey. El desonero lleno de ideas y también de sueños. Dale otra, sí. Me encanta esta mamada. Sí, espéte mí, espéte mí. Políticos, sus patrones los mexicanos, los estamos viendo. Políticos, sus patrones los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos. La cumbia. Él es amigo, un amigo de mi padre. Si no conoces, no conoces. Yo también la primera. Él es humilde, de buen corazón. Un mexicano, un cancebidor. Él es amigo, pepe, pepe. ¡Ah, no mames! Mi corazón, todos juntos, seremos testigos de cuando gane el que tiene vitíligo. ¡Qué pedo, qué pedo con esto! Ahí está, ahí está. ¡Qué más malo seré esto! ¿Te caen mal tus pichos contendientes políticos? ¿Tus pichos, este, co-candidatos a la presidencia? Algunos sí. ¿Quiénes? ¡Nombres! Desembucha, pedido. Me huevos, sube, nada, nada. Ay, no, aquí no estás en Televisa y en Tegasteca, en esas mamadas de que, a modito, no, güey. ¿Quién? ¿Nombres? Me cae gordo Andrés Manuel. ¿Por qué así es bien popular? Sí, me cae. ¿Por qué te cae mal Andrés Manuel? No se ríe, güey. ¿Y qué opinas de tu piche competencia, güey? No, les faltan manos, güey. Sí, ¿para dónde? Al bronco no le faltan manos. Ese güey ya está coleccionando por todos los piches de Estados. ¿Y Anaya? No, pues ese me... Lo voy a usar de intérprete ahora que sea presidente yo para que me interprete lo que dice Trump. Ah, güey, güey, ¿qué tal en francés? Dice, on acceptable y todas esas pentejadas. Dice, merde. Y merda. Oye, y este, y Mid, ¿Leono también conocido como León? No, pues ese ni lo pelo. Andrés Manuel López Obrador, ¿qué opinas de él? Mira, sería un desastre, güey. ¿Por qué un desastre, güey? Si ese güey dice que es la esperanza de México. Épico, sería el desastre. ¿Por qué? Ya lo vimos, lo vimos aquí en México, las ideas de Andrés Manuel, 82, 20 años nos tomamos recuperados. Ajá. Las ideas de Andrés Manuel fuera, detienen a los países con hambre. Ajá. Ya México es un país grandote, es un país abierto, no se puede gobernar con esas ideas. A ver, tú imagínate, las de Tecámac. Ajá. ¿No? Mala onda. Ajá. Se las acargamos al bronco. ¿Qué haría Andrés con ellas? Amor y paz. ¿Eh? Una amnistía. Amnistía. Ah, pich, Scorpión, que no se enoje, güey. Que sea, Lidiane, aquí amor y paz a todos, güey. Ya me levanté temprano en Tecámac y ya las perdoné a todas. A ver, guachicoleros, secuestradores, violadores, extorsionadores. Oh, una amnistía. ¿Cómo se resuelve así la seguridad? Ajá. No, de la neta, güey. Ahora sí, échale. ¿Cómo canta Mil? Toda la vida. ¿Cuánto tiempo tienes con tu mujer? 23 años. O sea, ya andabas en... Ah, no. La conocí un año después. Y si eras así, Teto, ¿cómo la hiciste para ligártela? Entonces, me costó dos años, güey. Ah, chingada. Ah, de andar ahí perseverando. ¿Qué música te gusta a ti ya así como que, o la que te prendas así, que te pongas cachondo, eches desmadre en tu juguetón? ¿Cuál es así? Creedence, Creed, Water, Wave, Ball. Hijos de tu... No mames, tú sí sabes. Por fin, algo que me gusta de ti, que es la pinche música. ¿Cuál otra canción es así como de tus perdiciones? Mira, la que le ponía yo a Juana era la de Timbiriche, de con todos menos conmigo. Me gusta ir con unos y con otros y pasas de mí, te olvidas de mí, de la de más bien, con todos menos conmigo. Escúchalo, lejos, Ana. Tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no, que andas por ahí. Con todos menos conmigo. ¡Vamos, Guto! Te gusta reír delante de mí, si es en tu papel de sirena feliz y ya te enseñan todos, con todos menos conmigo. ¿Cuántos hijos tienes ya? Tres. Hasta no te estés quejando, cabrón, ya por lo menos... Tres hijos. Tres veces tuviste intimidad. Sí. ¿Sí son tuyos? Sí. ¿Le pusiste alguno a José Antonio para que sea por lo menos tu tocayo? No. Y sabes por qué, lo pensamos, mi papá que era Dionisio, tuvo cuatro hijos, cuatro hijos hombres. Sí, pero tu papá te hizo un favor no ponerte Dionisio. No le puse Dionisio a ninguno. Yo sí le puse Dionisio a mi hijo grande. ¿Qué pasó, escorcior? ¡Qué falta de poca madre! ¡Pucha, José Antonio! ¿Por qué haces eso, güey? Me gusta Cridens, Maná, fíjate. Cridens, Maná, Joan Sebastián, Vicente Fernández y Marco Andrés. Y ya, esa es mi playlist. Ese es tu gabinete. Ese es mi gabinete. Gabinete de la música. Esta, esta sí te salva hoy. Oye, mi amor. ¡Eso! ¡Ole, mi amor! ¡No me digas que no! ¡Ibamos juntando las almas! ¿Qué pedo? Y lo mundo te lo dice. José Antonio es el papá del pinche gasolinazo. Ajá. ¿Qué pedo, güey? Tú fuiste el que nos atoró con la pinche gasolina, güey, en el sexenio pasado. Ajá. No. ¿Cierto o no es cierto? No, hermanito. Mira, el precio de la gasolina ya no lo fija el gobierno. ¡Ah, chinga! Entonces, ¿quién lo fija? Bueno, hoy no, porque ya está privatizada. Pero tú imagínate que salgamos a comprar gasolina cara, porque se pelearon los de Irán, o tienes problemas con Siria, o subió la demanda de gasolina, que la compremos cara y la vendamos barata, no sacamos la lana. Ajá. O al de vez, supongo tú que baje el precio de la gasolina afuera y que aquí no lo bajemos. Las cosas cuestan lo que cuestan y el gobierno no puede andar en el negocio. Cuando yo llegué a Hacienda, ya se había tomado la decisión en el Congreso de que se liberara el precio de las gasolinas. A mí me ya tocó explicarlo, me tocó implementarlo. Y me tocó explicar esto que te estoy diciendo ahorita. Ajá. De manera, pues no alcanza. Cualquiera que hoy diga que va a manejar el precio de la gasolina, nos está queriendo engañar. No se puede. Bueno, broco, ha sido un pinche placer y un pinche honor para ti haber estado aquí. Claro que sí. Espero que de aquí en adelante te hagas un hombre todavía más de bien. Y qué mal pedo, güey, a eso te lo digo de corazón, güey. Qué mal pedo que tuviste que pasar por ese tipo de chingaderas, güey, porque que te pase eso con tus chavitos o que atenten contra tu vida, a nadie se le desea. Y qué mal pedo que tuviste que pasar por eso y estés en estas circunstancias. Pero qué chido que exista un cabrón así como tú, güey, que haya vivido ese tipo de cosas y que no se haya escondido. ¿Tienes tequila, bronco? Sí. Oye, ¿sí lo ves dentro de este? Sí, claro. ¿Cuánto cuesta esta madre? 4,40. Hijo de Dios. Una milla completa. No ves, no das pasos sin guaracha, ¿verdad? 4,40. ¿Sabes que la venta de este tequila me da para pagarle la escuela a 333 chamacos? ¿En serio? ¿Dónde está eso? Está chingón. Del pueblo donde yo nací. Y el 75% de la utilidad de este tequila va dirigido a ellos y el otro 25% para mis hijos. Qué chingón. Así que, vistiate una por semana o dos por semana, está bien. Siempre y cuando no manejes. No, güey, güey. Pero fíjate qué dice aquí. Tequila bronco independiente para aquellos que se atreven a cambiar la historia y no para aquellos que solo se conforman con ser testigos de ella. Ay, cabrón. ¿Y eso sirve con las viejas? Claro, claro. Está chico, güey. Lo mismo pasa con las máscaras cuando las vendo. De repente la gente piensa que, ah, te vas a volver millonario. No mames. O sea, a todo este pinche pedo de estos pinches negocios hay gente, artesanos, gente que está en el pinche agave y todo este pedo. Claro, claro. Y este, este, luego te lo pago. Sí, no, no. El primero, oye, el primero regalado, el segundo ya te cuesta el doble. Eso, chingarón, cabrón. José Antonio, león, muchas gracias. Sí, sí fuiste tú, ¿verdad? No fui yo, cabrón. Fueron los medios. El dios del internet, güey. Fueron los troles, güey. Déjame decirte que fue un honor para ti haberte subido aquí al escorpión dorado. No se va a olvidar. Al escorpión al volante. Eso. Has llegado a la cúspida máxima de tu carrera. Deja tú ser presidente, eso es para putos. Por eso voy a ganar, güey. Ahí está, bueno, eso. A ver, ya después de eso. Eso ya es extra. La gente va a decir, ay, güey. Conoce al escorpión dorado. Ah, güey, güey. En esos momentos de reflexión, en esa intimidad, van a decir yo por él. Lo dirás de broma, güey. Yo con mi, como dice la canción, güey. No, pinche, pues pinches canciones, qué pedo, güey. Nos despedimos con una pinche canción, güey. ¿Cuál? Así, una que te acuerdas también, que de esas que te pongan cachando. Ya, 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 con el escorpión dorado, la que él escó. Ay, por favor. Movimiento dorado, el pelucho está en tus manos. Movimiento dorado, el escorpión dorado. Nananana, 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 nananana. Yo soy el candidato, el que nada se ha robado, todo el resto, una bola de culeros. Yo soy el más humilde, siempre pienso en mi pueblo, todos me aman y también me dan las nananana. Nananana, 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 nananana. Ahí está, güey. No, no, güey, que no eras así, madre. Pinche naya, se chingó mi canción, el culero. Peluche en el estuche. ¿Qué pasó, hermanito? Sí, me espantaste, güey. ¿Tampoco no tienes peluche en el estuche? Sí, sí, tú no. Mira, te está fallando el pedo, mira. No, no, está, está, es que estos botoncitos de tetonero no entienden. No, no, no. Desabróchatelos, por favor, güey. No, güey, así, no. Eso. Salta el camiseta interior, no puede ser. ¿Qué te viste a tu mamá? No mames. Nada, madre. Peluche en el estuche. No, te faltó aptitud, cabrón. Lo dijiste muy... Muy mamón. Peluche en el estuche. Peluche en el estuche, puto salabrga. Pero no como chilango, como norteño. Peluche en el estuche, la chingada, puto. ¡Ah, vete, vete, margarra!